Vamos a... que Dios los bendiga. Vámonos con Vaquero, el resto del programa. Llegó el momento de recibir a esa estrella entre nosotros. Se dice, se conoce como el cantante de los raperos Vaquero, Iván Ruiz. Vaquero, qué bueno tenerte ahí en tu... ¿Estás en Miami? Sí, sí, estoy en Miami. Casi, casi estoy hablando con un acentico raro. Porque a uno que más fácil se le pegue esa vaina. Llevo aquí casi tres semanas. No, ya hay una mezcla de cubanos. Por ejemplo, yo me quedo mucho ahí en... ¿Cómo se llama la zona de venezolano, Laura? El Doral. Nosotros nos quedamos ahí en Loft. Que es un hotel como bien ecológico, el entorno es bien ecológico y tranquilo. No me gusta estar en esa zona. Y en el Doral, tú lo que es muchos venezolanos. Yo voy a Jaya Lía. Yo voy a Jaya Lía también. Bonito lugar. Jaya Lía va a popular. Ahí estaba Telemundo. Jaya Lía estaba Telemundo. Voy a ir a un 5-3 como tú vas. No, no, pero eso no es un gran hotel. No, ya bueno, tiene estrella. Yo voy a Jaya Lía también. Pero me gusta. ¿Qué buscas por allí, hermano? Bueno, yo diría que esto es parte del propósito que tiene Dios para conmigo y mi carrera. Yo vine por una reunión con quien está aquí a mi lado, Yacir Pérez, ese caballero que ustedes ven ahí. Vinimos por una reunión y de repente nos reunimos con un productor bastante respetado que también compartimos la misma nacionalidad, el mafio. Y en una noche que salimos a cenar, se nos presentó la oportunidad de trabajar un disco, una canción. A esto se le suman otras personas que estaban en la mesa y dicen que debería de grabar con fulano. Pues ahí fulano que tiene una relación con mafio, pues mafio lo aborda y dice que sí. La cosa es que corrió como espuma, ya estaban llamando a mafio, ya querían. Yo no sabía qué tan tan respetado era yo en el término musical. Que tanto me querían algunos colegas de la música y eso. Y ya llevamos alrededor de ocho canciones en colaboraciones con figuras importantes y que su nombre pesa. Así que yo por eso le atribuyo esto al propósito que tiene Dios para la carrera nuestra. Porque yo siempre pienso que no soy yo solo, están ustedes los medios también. Y las personas que por lo menos se levantan y me dan una palabra para que el ánimo siga para arriba. Tú sabes cómo está hoy en día el mundo del entretenimiento. Se ha visto muy afectado por lo que está sucediendo. Pero como quiera hay personas que creemos y tenemos fe. Yo quiero, Miguel Ángel, quiero ver cómo técnicamente me pueden integrar a Miguel Ángel en la plataforma, el tío Miguel Ángel Herrera. Yo voy a dejar, yo tengo un compromiso, señor. Estoy envuelto en un proyecto y voy a dejar a Vaquero en buenas manos con nuestros amigos del guiso. Vaquero, estábamos hablando en el principio del programa que a mí me preocupaba. Como tú hacías una queja de cuando haces temas sociales, temas bonitos, prácticamente tienes que sacarlo porque no tienen el mismo impacto de otros temas que quizá no son tan bonitos en la lírica. Realmente eso me preocupa. Porque uno tiene hijos, adolescentes, y uno quisiera que ese ritmo tan contagioso, ese ritmo urbano, realmente tenga letras que puedan llegarle a la juventud por lo menos con un mensaje. Yo no pido que sean cosas cristianas, ni cómo que le llaman, fresitas. Pero palabra limpia. Pero por lo menos que no, que no induzca cosas que sean, porque los adolescentes son esos, adolecen de poder discernir. Ya los temas nosotros los adultos, lo malo y lo bueno que yo tenga, ya yo lo tengo, pero por lo menos esta nueva generación. Vamos a tratar de dejarle algo mejor. Que no te sean tan soes. Eso es así. Bueno, eso es así, de hecho. Dele, Dios me lo, dele, Dios me lo. No, para enganchar con lo que dice Iván, recientemente, antes de dos días, si haría en julio, José Antonio Molina, ese gran músico dominicano, dice que la música urbana es un veneno y que su... Pero no se puede generalizar. Entonces, ¿qué tú piensas de eso, vaquero, de lo que dice José Antonio Molina? Mira, José Antonio lo conocí en un gimnasio que coincidíamos, lo que yo visitaba, siempre lo vi bien, tranquilo, en su lado, saludaba todo bien. Creo que es tremendo, tremendo José Antonio. Pero creo que tuve una situación similar con uno de mis colegas. Yo estoy con Iván, no debe de generalizar, debido a que, mira, yo me encuentro aquí pudiendo hacer el tipo de música que abunda en la actualidad. Y yo estoy aquí trabajando con figuras que también respetan la música, como gente de zona que está colaborando conmigo en este álbum. Kimani Marley, uno de los hijos de Bob Marley. El hijo de Bob, sí. El hijo de Bob Marley, que para mí fue una experiencia increíble. Yo tuve el romero de la agrupación, líder de la agrupación Orisha, de un grupo nominado al Grammy en varias ocasiones y ganadores de Grammy también. Chucky Down, Farruko, Carlos Canela. Son artistas que respetan la música y que estamos en la misma página con eso de manejar lo que decimos de una manera bastante respetuosa, porque viene una generación creciendo que uno no quiere que nos vean como personas que no queremos aportar crecimiento de la sociedad. Yo tengo mis hijos, a mí no me gusta, yo no puedo controlar lo que ellos escuchan, pero mientras están conmigo, mientras están conmigo, yo trato de que escuchen música de las que ellos puedan aprender. Entonces, como yo quiero... Antes de salir, vaquero, discúlpame. De hecho, yo quiero, muchachos, que Gerald, Gerald Ogando, va a tener un match con Vaqueroa y de improvisación. Pero, por ejemplo, mi hija Miranda, de 18, ella es fanática de Bad Bunny y, oye, me hizo estallir al Soberano porque quería... Ella me dice, papi, yo oigo la letra, eso no me influye, o sea, yo sé que eso es disparate y yo no lo voy a hacer. Pero cuando te meten tanto en la cabeza y tú eres adolescente, no todo el mundo tiene la capacidad. Hay un momento que te dicen tanto una cosa y te la repiten, porque yo soy publicista. Uno sabe cómo posicionar, tú entiendes, en la mente de la gente. Entonces, cuando tú le metes una basura y ahí, y ahí, por ejemplo, maltrata a tu mujer, maltrata a tu mujer, maltrata a tu mujer, o sea, concho, métete a droga, métete a droga. Mira, yo soy... Mira, Iván, yo soy un ejemplo, yo soy un ejemplo. Yo soy seguidor fanático de la música que dejó Héctor Lavoe. Y hubo un momento en que yo estaba llegando tarde a los shows y yo creo que a mí me influyó... Que influyó la canción, el rey de la puntualidad. El cantante. No, el rey de la puntualidad. Esa es la canción. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? La gente llega muy temprano. Y yo decía... Ajá, entonces yo me estaba creyendo la película en ese momento. Estamos hablando del año 2008, por ahí. Pero mira, ahora tú mencionas... Todo el mundo sabe, el pobre Héctor Lavoe tan talentoso y sucumbió en el oscuro mundo de las drogas. El mejor salsero libre por libre. La droga... Pero sin embargo, sus canciones y sus conciertos, nunca él hablaba ni mostraba nada de eso. Ahí es donde yo voy. Era su vida privada lamentable. Ahora, él no usaba su música que le llegaba a todo el mundo para transmitir mensajes tóxicos. Ojo, todo lo contrario. Eran canciones bonitas, chéveres. Pero también artistas, Iván. Han salido como el ave fénix de la ceniza. Fernando Villalona lo tenemos ahí. Sí, pero tampoco Fernando. Hacía temas tóxicos. Nunca era un tema. Era su vida privada. Exactamente. Y nunca incluyó a terceros. Pues yo no estoy cuestionando la vida de nadie. Yo no soy quien. Tú mentiras. Yo estoy lleno de defectos. Ahora, uno tiene que tratar de transmitir un mensaje positivo. Ahí es donde quería dejar. Vaquero, tú tienes... Vaquero, sigue con lo compañero. Te admiro mucho. Tú tienes esto encendido en el país. Te quiero, Iván. Te quiero. Igual. Oye, dejaste el país encendido y te fuiste a Miami. Hay un problema con un tema que lanzaste y que lo sacaste del aire. ¿Qué ha pasado, Vaquero, con ese trabajo que la gente me está preguntando? ¿Qué fue? ¿Por qué lo sacaste? Déjame el asunto antes de irte, Iván. En su momento, yo voy a hablar de eso porque no quiero lacerar a las personas con las que he trabajado. Pero me pareció injusto algo que sucedió donde me dejaban afuera los productores y yo no soy de las personas que quieren ganárselo todo. Cuando yo estoy en el estudio, ahí está un chamaquito bregando con la música. Yo compongo. En esta obra, mi hermano Franklin también participó y lo que me estaban ofreciendo, pues a mí no me gustaba. Sin dejar a un lado que, como yo usé un fragmento de una canción de Juan Bautista, pues aparecieron demasiado dueños de la obra. Entonces yo dije, ¿y dónde están los hijos de Juan Bautista? Porque ninguno de los que aparecen no son hijos de Juan Bautista. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacerlo simple. Yo ya apagué el video, yo perdí ese dinerito, pero yo no hago música nada más por lo que me pueda generar. Yo hago música por pasión y por ver a la gente vacilándosela, cantando. Vamos a tumbarla de la plataforma y seguimos normal. Gracias a Dios, el talento está aquí. Ah, pero eso tiene que ver con los disqueros, entonces. Según la respuesta que tú me das, ¿tiene que ver con disqueros? Tiene que ver con muchos. Pero yo, doctor. No sé cuál es al final el dueño en realidad de los derechos, pero hay demasiado. Emanuel, tú sabes que nosotros somos admiradores tuyos, amigos tuyos, muchos años. Y qué bueno que nos da la oportunidad de compartir contigo a través de esta gran plataforma. Este es nuestro espacio, el show del mediodía, que es el más longevo de todos. Tu visualización acerca de la música en función de la pandemia. ¿Cómo tú consideras que podemos reinventarnos al mundo del espectáculo después de todo esto? Tú como profesional de la música. Tú sabes que yo digo que cuando la gente dice, va a pasar y vamos a volver a la normalidad. Yo diría que no sería bueno volver a la normalidad porque hay muchísimas cosas que había que remover y quitar del medio. Pero yo soy un hombre de fe. Yo creo que esto que está pasando es un jalón de orejas para que la gente aterrice, para que nosotros los cantantes también aterricemos. Y entendamos que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, que todo te puede cambiar de la noche a la mañana. La música se ha habido afectada. Es verdad, pero yo le he buscado el lado positivo. Yo he hecho canciones de no, no leía con tanta frecuencia. Ahora tengo la casa llena de libros. Tengo la casa que parece una tienda de bicicletas. Te estás reinventando, te estás reinventando, te estás reinventando. Sí, estoy como estoy volviendo a lo básico. Y eso es lo que Dios quiere, que volvamos a lo básico y que empecemos a tratarnos con respeto el uno hacia el otro. Hay un desorden total, lamentablemente. Nadie quiere respetar. Todo el mundo anda detrás de lo suyo y nunca, y cuando consigue lo suyo, no le da la gloria a Dios. Y entonces ahí Dios, como un ser celoso, porque Dios es celoso con su gloria. Entonces Dios tiene que decir, mira, yo estoy aquí ahora. Saludos, Bacero, de este lado, Elizabeth. Bueno, escuchando esas palabras que dijiste ya, con esa explicación que nos diste con relación a lo que está caliente, que borraste todo de tus redes sociales con relación a tu último tema. Pero cuéntame, ¿no puede ser eso algo del momento? Tal vez lleguen a una conciliación. Tal vez eso se lleve a cabo. Tal vez puedan trabajar de nueva vez. ¿Qué me puedes decir con relación a esto? Eso es peligroso. No, yo estoy tranquilo. Yo tengo una canción que precisamente lancé una semana antes de Nació Pegado, que está ahí en pantalla. Se titula Eso Dicen. Una canción muy bonita y composición de mi hermano Franklin, este servidor y mi hijo mayor, Jeremy. Creo que hay varios por todos lados. Es un tema muy bueno y presentamos también en el visual la cotidianidad, lo que pasa en República Dominicana. Ahí vemos a esa muchacha que yo le llamaría trabajadora social. Eso fue real, eso no fue una modelo que se contrató para eso. Se le dijo que la íbamos a usar para un video y ella dijo que sí. Entonces yo dije, vamos a usarlo, le dije al director, vamos a ponerla. ¿Y por qué, viejo? Esa tipa no está de nada, me dice. Yo le digo, no, 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 ella está de algo. ¿Qué pasa? Yo a todo el mundo lo veo igual. Eso es lo real. Lo que sí, el mensaje que yo sí quería enviar con esa imagen precisamente es que hay problemas mucho mayores en República Dominicana que está trancando a la gente a las 7 de la noche porque el coronavirus no descansa en la mañana. Eso es cierto, tiene toda la razón. Una última pregunta, Carlos. Una última pregunta, este movimiento que usted está afuera del país no implica que tendrás en un momento determinado que residir en Miami para las giras, porque Miami es una plataforma mayor. Mira cómo está Yacir contento. Él está riéndose con esa pregunta porque todos los días que me hablan de eso. Hasta mi familia me está diciendo, tienes que quedarte en Miami. Y yo llorando por estar en Santo Domingo con mis hijos y con mi esposa y poder llegar a San Pedro Andrés, mi papá. Y ellos me están diciendo que me quede aquí. Por su mejoría. Bueno, gracias. Está mirando casa para ir a ver. Vamos a agradecerle a Manuel. A Manuel. Le decimos Manuel así lo que lo conocemos de mucho. Manuel Baré. Manuel Baré. Pero su nombre es real, así lo conoce el país y el mundo. Es Vaqueró. Vaqueró, te agradecemos inmensamente que nos haya permitido conversar contigo y hablar sobre el gran talento que tienes y desearte todos los éxitos del mundo donde estás. Eres un gran representante de nuestra patria. Gracias, mi hermano. Eso estamos tratando con este disco, el señor Mafio y yo. Cada vez que entramos al estudio, primero pensamos en lo alegre. En lo alegre que somos los dominicanos. Y luego empezamos desde cero a componer y a hacer la música. Y al final terminamos. Nosotros, yo te veo como la representación real de la música urbana de nuestro país. Y he recibido un apoyo increíble de todos los artistas. Se me quedaron algunos, pero ya en lo adelante lo iré publicando. Y gracias también por la oportunidad que me da el show del mediodía siempre para yo poder hablar de mi propuesta. Estamos en tu orden. Muchísimas gracias, Vaqueró. Gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos. Vamos a ver un pedacito el video. Vamos a verlo. Ese problema es tuyo, como me quieras ver.